En mi casa hay canciones que te quiero cantar En mi casa yo tengo cuentos para contar Y en las noches yo me acuerdo que de día hay sonrisas porque con el sol puedo jugar Y en las noches yo me acuerdo que de día hay sonrisas porque se despierta esta canción En mi casa hay palabras por favor perdón y gracias Es mi casa una guarida construida con amor En mi casa me abraza Es una necesidad de sentirme cerquita de mi mamá y mi papá Y en las noches yo me acuerdo que de día hay sonrisas porque con el sol puedo jugar Y en las noches yo me acuerdo que de día hay sonrisas porque se despierta esta canción En mi casa hay palabras por favor perdón y gracias Es mi casa una guarida construida con amor En mi casa hay palabras por favor perdón y gracias Es mi casa una guarida construida con amor En mi casa hay canciones que te quiero cantar En mi casa yo tengo cuentos para soñar En mi casa hay canciones que te quiero cantar Gracias por ver el video.